¡Alguien! ¡Por favor! Un dulce es nada para ti, pero significa un mundo para Sam. ¡Sam! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? ¡No hay dulces en la casa! ¡Ni siquiera tengo una casa! ¿Cómo sobreviviré? ¡Ah! ¿Y dónde vives ahora? Bueno, no en mi propia casa, eso es seguro. Vamos a alimentarte primero. ¿Con caramelos? Sí, seguro. ¡Entonces será una muerte súbita por falta de golosinas! ¡Ay, ya! ¿Te vas a tranquilizar? Te haré palomitas. ¿Palo qué? ¡Palomitas! Como en el cine, ¿recuerdas? ¡Ah! No es dulce, pero está bien. Si lo ponemos en el microondas, este pequeño paquete triplicará su tamaño. ¡Interesante! ¿Funciona de la misma manera con dulces? ¿Los pequeños se convierten en grandes? Lo ponemos adentro así y lo dejamos por cuatro minutos. ¡Ay! ¡Quiero ver! ¡Quiero ver! ¡Ay! ¿Quién inventó estos locos puntos en la puerta? ¡No veo nada! ¡Dale, corazón! ¡Crece grande y hazme feliz! ¡Sam, Burundango! ¡Están disparando! No son disparos, Sam. ¿Será que no me quieres y quieres deshacerte de mí? No digas tonterías. ¡Tienes razón! ¡Soy tan adorable! ¡Bien! ¡Vamos a ver qué tenemos aquí! ¡Ay, caliente! Debí haberle pedido a Sam que lo sacara. Las palomitas están listas y se ven muy bien. Vamos a abrir la bolsa y ponerlas en un plato. ¡Sam! ¿Dónde estás? ¡Ven a probar! ¿En dónde se habrá metido? ¡Mira! Este pequeño grano se convirtió en esta cosa grande. ¡No me impresiona mucho! ¡Sólo si pudiera convertirse en eso! ¡Genial, ¿verdad? ¿Esto en eso? Los slimes ambiciosos se quedan sin ninguno de los dos. ¡Tus palomitas son tan pequeñas! ¿Por qué las hiciste mal? ¡Tenías que haberlas hecho de esto! ¡Mira! Lo siento mucho, pero eso no funcionará. ¡Tonterías! ¡Lo dices para molestarme! Chicos, ¿creen que Sam podrá hacer palomitas de mazorca? Pongan pausa y comenten abajo. Pronto lo sabrán. Bueno, yo ya sé. ¡Como si fueras la experta en palomitas! ¡Haz lo que quieras! ¡Haz lo que quieras! ¡Me lavo las manos! ¡No puedo! ¡Hasta que todos estén suscritos! ¡Ya todos lo están! ¡No todos aún! ¡Así me gusta! ¡Sam se va! Ok, mazorca, te pondremos adentro. ¡Ah, sí! ¡Ay, pesas mucho! ¡Cerramos la puerta! ¡Wiii! ¡Wiii! ¡Jijiji! 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 Ok, Sammy, suficiente diversión. ¡A encenderlo! ¡Debe crecer! La cargué, le abrí la puerta, perdí tanta energía que solo un kilo de dulces me salvará. Además, hay que probar que Sue se equivoca. ¡Oh, mazorquita, ¿estás segura? ¿Ni un milímetro? ¡Ay, ya sé! Esta máquina está dañada. Trataré con los dulces, ellos sí crecerán. Bueno, preciosuras, no me decepcionen. Las amo con todo mi corazón. ¡Es hora de devolver el favor! Pero, ¿en serio? ¿Qué está pasando con estos puntos? ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Aaah! ¡Zoo! ¿De dónde sacaste esta horrible máquina? ¡Mato a mis preciosos dulces! ¿Cómo puedes ver la tele cuando tu máquina me está robando a plena luz del día? Los puse y ahora es un charco. No, están... Mira, me debes 20 dulces. No, 30. ¿O 40? ¡Sí, 40! ¡Por el daño moral! Ya estoy corriendo. Tus palomitas no tienen forma. ¿Y cómo las quieres? ¿En forma de slime? ¿Cómo hago eso? Hagamos un hombrecito de jengibre. Ok, slimes pueden ser hombrecitos. Necesitaremos dos moldes y una barra de chocolate. Primero vamos a derretir el chocolate en baño María. Toma, lo derretí en tu horrible máquina. Al menos pudo con eso. Entonces, vertemos el chocolate en el molde. ¡Tan líquido! Y el segundo. ¡Sí! Y es hora de poner las palomitas. Pondré algunas aquí. Y aquí. Y ponemos más chocolate. Huele muy rico. ¿Aún no está listo? No me gusta esperar tanto. ¡Me puedo morir! Y a mí no me gustan los slimes mal portados. Quédate tranquilo. Ahora los pongo en el refrigerador para enfriarlos. ¡Chocolate! ¡Choco, choco! Ya pasó una hora y nuestros hombrecitos ya deben estar listos. Trataré de sacarlos sin romper. Así y así. Estos moldes son geniales. ¡Ah! Se derrite rápido. Pero miren qué lindo nos quedó. ¡Mmm! Menos palomitas, más chocolate. ¡Bien! Chicos, presionen me gusta si les gustó lo que hicimos hoy. ¡Sí! ¡No lo olviden! Yo ya me suscribí. ¿Y qué tal de mi casa? ¡Slime necesita una casa! Aquí tienes. ¿Ahora estás feliz? No del todo. Pero al menos por el momento. ¿Dulces para la inauguración de mi casa? Disfrútala. Y a ver si ya me dejas en paz y dejas de quejarte. Claro, solo lleva mi casa a algún lugar tranquilo. Chicos, si les gustó el video, presionen me gusta. Sam lo apreciará. Es todo por hoy. Que tengan un día maravilloso. ¡Sí! ¡Sí! Le hace Dub도 Clear en comer. ¡Sí! ¡Sí!